Canta, canta con la luna y danza con el sol Canta, canta con la luna y danza con el sol El espíritu del bosque me saluda, ay nos saluda El espíritu del bosque me bendice, ay nos bendice Ay, 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 ay con el agua, danza, danza con el fuego y fluye como el agua, el espíritu del bosque me saluda, ay nos saluda, el espíritu del bosque me bendice, ay nos bendice. Siembra, siembra con la tierra y vuela con el viento Siembra, siembra con la tierra y vuela como el viento El espíritu del bosque me saluda y nos saluda El espíritu del bosque me bendice, ay, nos bendice Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta, canta, danza, danza, y, ay, 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 ay Gracias.